Patinaje en Español 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 Ahí. Entonces, si ustedes todavía sienten así como que sus piecitos medio inseguros a la hora como de estar parados o incluso no solo para eso, o sea, ese es un ejemplo, pero les va a ayudar mucho para cualquier otra cosa que quieren hacer sobre hielo. Necesitan primero tener como esa confianza, ese control. Entonces, estos ejercicios les van a ayudar muchísimo. Vamos a ello. Antes de que otra cosa suceda y para todos los que son nuevos y están allá atrás, escúchenme fuerte y claro. Los picos no se usan ni para frenar ni para impulsar. Repitan conmigo, los picos no se usan ni para frenar ni para impulsar. Ahora sí, vámonos con nuestro primer ejercicio. Vamos a caminar sobre los picos toda la pista o la mayor parte de la pista que podamos. Caminamos lentos y eso nos da seguridad. Y después, el segundo ejercicio es hacerlo corriendo lo más que puedan. A lo mejor va a haber un punto en que sienten que les da miedo y van a tener que bajarse, como a mí aquí, pero les va a servir mucho, ¿ok? Tercer ejercicio. Vamos a correr sobre toda la cuchilla, el largo de la pista, todo lo que podamos. Aquí pude un poquito más. Y bueno, mis amigos de jóvenes, esto ha sido todo por el video de hoy. No se les olvide darle like, suscribirse y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video porque ahorita ya les he contado y se habrán dado cuenta de que no estoy cada semana subiendo un video, sino más o menos unas cuantas semanas. Me tardo a veces, dependiendo de qué tan ocupada ande. Entonces, si no se quieren perder ninguno, denle click a la campanita porque si no YouTube es medio mala onda y a veces si no le dan click a la campanita no les va a avisar. A veces incluso si le dan click no les va a avisar. Entonces, yo nada más les comento. En Instagram traemos una dinámica muy bonita que es compartir tu foto patinando usando el hashtag YoSoyHaveAniceDateMX. Puede ser patinando sobre ruedas o patinando sobre hielo. Yo igual la voy a compartir. Entonces, si quieren aparecer ahí junto a toda la banda como Evgenia, Shoma y Yuzuru y otras fotos y noticias, pues manden su foto, no se les olvide. Y sigan las redes sociales de Havana y Say. Yo había prometido este fin de semana un meet and greet en lo más verdes. La verdad es que he estado en mil cosas y no le he puesto mucha atención a eso, pero el sábado a las 4 de la tarde ahí voy a estar. Entonces, si alguien quiere ir a platicar, nos tomamos una foto y demás, pues ahí vamos a andar. Saben que son todos bienvenidos. Obviamente, pues tendrían, si quieren ir a patinar, pues sí tendrían que pagar su entrada. Pero ahí voy a andar. Y pues nada, ya llegamos a los 6 mil suscriptores. Estoy muy, muy contenta. Me encanta que ahorita el canal ha tenido tan bonita respuesta, tan padre, que me mandan sus mensajitos. Que yo siento como que su amor al canal y a mí y al patinaje es muy lindo. Yo creo que voy a hacer más videos colaborando con gente que patine sobre ruedas. Vamos a tratar de hacer como también esa conexión, porque como que está muy perdida la conexión del patinaje artístico sobre hielo y el de sobre ruedas cuando tienen muchas cosas en común. Acaban de entrenar, acaban de entrenar, acaban de estrenar un sistema de puntuaciones muy similar al que usa la ISU, que se llama el sistema ROLART. Entonces, tal vez me agarre haciendo un video sobre eso, no sé. Tengo muchas ideas, tengo muchos planes, tengo poco tiempo, entonces hago lo que puedo. Pero si a ustedes les gustaría aportar un poquito más a todo este trabajo, ya saben que pueden apoyarme a través del Patreon, pues para difundir el deporte, darle más importancia, toda esa importancia que no le dan tanto los medios ahorita. Entonces, si a ustedes les interesa esa parte, esa filosofía, pueden unirse al Patreon. La verdad, hay varias dinámicas muy bonitas y ahorita estoy trabajando en mejorarlas, corregirlas y vamos a ir aumentando un poquito también por allá. Ahora sí, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo, sin más, los dejo y como siempre les recuerdo que tengan muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!